pero quiero que observen esto perfecto que estabas diciendo? que es que no te escuché en tus gemidos de dolor voy a volver al menú porque dirán ustedes porque no soy el payaso asesino a lo loco esto va a ser no hitman sino john wick 4 una mierda que joker me llaman bien esto ya sabemos cómo va no quiero quitarme el traje de payaso pero va a estar bastante intensa la cosa hoy vamos a ver si podemos conseguirlo que creo yo que sí voy a empezar por cargarme a estos dos no si levantas un poquito la cabeza como para matarte que soy el joker estoy muy loco por favor que puntería me estoy llevando y ojalá jugar voy a apuntar asi en en rainbow six ¡Gracias! Perfecto Me encanta esto ¡Oye tú! ¡Adiós! Estoy aquí, enfrente a los... ¡Espectacular! Me encanta esto Creo que tengo un problema muchachos, no se asusten ¡Tengo un problema de difícil solución! En una época difícil de mi vida Estaba ante la espada y la pared Y soportando la presión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina ¿Hola? ¿Entró el Joker? ¿Hay alguien por aquí? ¿La chica? ¿Alguien más? Que si quieren un tipo loco asesino Puedo serlo tranquilamente Puedo serlo ¿Por aquí hay alguien que viva un cuervo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sapo este? Las balas Las balas están siendo la clave justo ahora para nosotros ¡Oye tú! Sí, mira lo que hay allá Perfecto Entramos otra vez, a ver Aquí hay dentro hay que despejar ¡Eh! ¡Tú muerto! ¡Tú también muerto! ¡Y tú muerto! Vamos a poner aquí a contemplaciones ¿No señor? Acabar con esto de una vez por todas Que Hitman ni que nada El Joker Soy el maldito Joker ¿Qué pasaría si Joker fuera el protagonista de Hitman oye? ¿Qué pasaría si Joker fuera el protagonismo de Hitman? El protagonismo ¿Sabes? El protagonista de Hitman Tengo título y todo muchachos Así soy de espectacular Ese tipo ni se había enterado nada ¿Aló? ¿Hay alguien más por aquí? Estás ahí como muy tranquilo ¿No? No te preocupes Ficha del señor no sé qué Y tengo llaves No te preocupes 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 Muy bien Muy bien Eh... Voy a poner una de estas ¿No? Perfecto Escopeta Guay No te preocupes Letra Perpetra Peque No te preocupes ¿Se emocionaron, se emocionaron disparándome o qué? ¿Dónde más? ¿Qué estabas diciendo? Que es que no te escuché en tus gemidos de dolor Estoy muy loco, soy el Joker Hola Muy bien Coger Este tipo no tiene nada Esta tipa Me supone que tenía algo ¿Por qué no me lo dejó? No tengo ni idea A ver Encuentra el informe Está el informe de los cojones Diría yo Ustedes no se han enterado de nada, ¿no? Y ni se enteraron ¿Dónde más? ¿Dónde más hay? Yo necesito, ¿qué? Que no te alcance a escuchar La verdad ¿Por qué bien? Me parece que hay algo relacionado Ok, qué marica Uno, siete Uno, nueve, siete, cinco Oh, mamey El informe Adiós Adiós Sencillo, muchachos Se le cortó Se le cortó A nuestra chica Que siempre nos habla Al oído Puede que se haya Joderado No quiero ser Ave de mal agüero Pero puede que Se nos complique un poco La vida Entré como payaso loco Y salí como payaso loco Por supuesto Lo nunca antes visto, muchachos Lo nunca antes visto Esto sí me puedo sacar Un video para el YouTube Aquí estoy Mátenme Están todos muertos Adiós Introduce mi icejoker Voy cagado a la risa, muchachos Nadie me ve Nadie me mira Voy a salir hasta con la escopeta Para que sea más espectacular Y disparando Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Quién me busca? ¿Quién me busca? ¿Quién me busca? ¿Que se nos complicó ayer un poquito? Sí Que hoy la hicimos En menos de media hora También es verdad También es verdad Maestro de la casa Completado Muertes innecesarias Por montones Misión cumplida Sí Y ¿Quién me gusta? ¿Quién me busca? Gracias.